Bueno, pues hagamos entonces a Vegeta en grande. Me lo han traído y... Vamos a... Inspirarnos, ¿no? Bueno. Hagamos a Vegeta en grande. Cuerpo completo. ¿Ya? Y ahí va. Cuerpo completo de Vegeta. Super precioso. Saiyan. De Vegeta. Bueno, vamos a hacerla de una manera fácil y sencilla. Para que ustedes vean cómo se hace Vegeta, ¿no? Vamos a hacer de una manera grande. De aquí a acá, ¿no? Para que vean las dimensiones que está Vegeta en ese sentido. De acá a acá. Por ejemplo, empezamos a poner ahí. Es el precio punto, voy a hacerlo como referencia. Voy a hacer lo de Mar. ¿Va? Después marcó el otro. Después marcó aquello que sería tu cejas. Otro tuberancio. Luego aquí. Luego acá. Luego aquí. Eso sería su cabello. Es una base de la que sí es cierto. Y estoy apoyando con eso para ver las dimensiones. En esta parte. En esta parte. Trinco esto. La curva. una curva, sigue por delante aquí, y esta, desde el lado, y como una especie de E, y el cabello de la pulgar, así vamos muy bien, vamos a terminar por último su rostro, que sería al menos impurante ahorita porque tengo que verlo aquí difícilmente cada uno, cochecando, eso sería la parte de los componentes, aquí está, Vegeta, para empezar el primero ¿no? Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, así que tú eres el mejor de este mundo, eso me lo tienes que demostrar primero, ahí está, yo soy el mejor del universo, y te destruiré a ti y a tu raza de Saiyajin, inclusive a las terrícolas que tanto proteges, te limitaré, porque yo soy el mejor, Dragon Ball, ¡Morirás! Vegeta, cuando recién llega a la tierra, normalito, ¿Chocolita? El cielo les plantece a mi alrededor, orar destellos, brillar en las nubes sin fin, con mi verdad puedes cruzar hoy el cielo azul, mi verdad, lucha un golpe...